¡Gracias! 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 ¡Oficina de vivienda! ¡Uy, chico! ¡Muy! ¡Y drink! ¡Y patio! ¡Y torno a las maravillas! ¡Oh, chicos! ¡Sois lo más! Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver el término. ¡Algón! ¡Se ha parado! ¡Miren! ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! ¡Gatito, ven acá! ¡Mira ya! ¡Gatito, que no te desahuqueas! ¡Que te quedas! ¡Que te quedas! ¡Gatito, que te quedas! ¡Ah! Bueno, dame un abrazo, anda. ¡Ay, por favor! ¡Oh, gracias! ¡Gracias! Aunque sea esto, aunque tengo que aguantar. ¿Qué le quieres decir a la gente que está afuera apoyando? Muchísimas gracias, por favor. Muchísimas gracias por tanto apoyo, por haberme mantenido en pie, sobre todo en este último mes, porque de verdad estaba tarumba, estaba tarumba. Yo ya no podía pensar, era pensar lo peor, tratar de pensar lo mejor, tratar de pensar lo peor. Pensaba tarumba. Ya no funcionaba, de verdad. De miedo. Es que es miedo, porque no hay soluciones, no hay vivienda. y no tengo dinero, no tengo ingresos. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? He trabajado toda mi vida y no hay... Que da igual dónde haya trabajado. Es que he pagado todos los impuestos, trabajando 33 años en el extranjero, y voy a acabar en la calle ahora. No, no, no. Porque un Estado decida que no se da lo mínimo. No. Los derechos humanos. Es que es insostenible. Y que encima hagan la ley del alquiler. Aún peor para la gente más débil, que no tiene los medios, es que me parece sádico. Estamos con un gobierno sádico, de verdad. Yo ya no sé qué más llamarles. Es que no piensan en nadie. Tienen que estar pagados y tener la vida hecha y quieren aún más poder y más dinero porque no hacen una ley ni un decreto que no sea a favor del capital, de la gente más rica y más poderosa. Para acumular más poder es que yo no me lo creo todas las mañanas, oyendo lo que oigo. O sea, los vecinos me llaman la loca del bajo. Cuando contesto a los ruidos, a los portazos, a los golpazos, a los patados en mi puerta, pero, oye, es que me vuelvo loca cuando me levanto y oigo lo que dicen y lo que están haciendo y lo que van a hacer hoy. Es dar otra patada a la gente más vulnerable. Que yo he sido una privilegiada y no tengo nada. No tengo nada. porque además no me da trabajo nadie a mi edad. ¿Qué edad tienes? Tengo 62 años. Y ya te digo, es que ni me miran. ¿En qué país dices que has estado viviendo cotizando? He estado 33 años en Estados Unidos. Haciendo panca, finanzas, bolsa y agencias públicas. No te dan tampoco ningún tipo de ayuda a Estados Unidos por haber cotizado allí. Tengo que esperar a los 65. Para jubilarme. Para jubilarme y tener una pensión decente. Pero es que además el cambio del euro al dólar son 78 céntimos de euro por un dólar que haya ganado. Pero, o sea, la ley de la vivienda es que es... ¿Y cómo la están vendiendo al por mayor para que cada vez sean menos quienes controlen toda la vivienda de alquiler y toda la vivienda pública? Es que es impensable. Es que es impensable. Yo no sé cómo se puede ser tan vicioso. ¡Vicioso! ¡Vicioso! Bueno, es un buen día, Verota. Vamos. De verdad. Esto es una victoria para este movimiento. Todo movimiento de vivienda. Que de verdad, sois, somos el que más. El que más. El que más. El que más. Y vamos a por vivienda de obra social. Vivienda social. Vivienda social. La presión popular. La presión popular. Para que quienes más vivienda poseen en este país, como por ejemplo bancos, inmobiliarias y la iglesia, empiecen a usar esa vivienda para la gente que no la tiene. Que menudas propiedades tienen. Y además las dejan vacías, por favor. Si eso no es maldad, yo no sé lo que es. Y cerradas con chapas. Cerradas con chapas para que no vaya a entrar alguien y tener un techo. De verdad. Y nada. No me sale más. La verdad. Y que están cantando en un oficial de casas, es decir, que fue billones, en la relación de fuerzas, la gente, el apoyo. Que hace cocillos. Que los juzgados aplique los detalles. Pues ahora mismo han llamado a juzgados, las abogadas para adoptar a más reformación, pero han llamado a juzgados. ¿En Velázco no lo pueden traer para acá? ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡No puede! ¡No puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Muchísimas gracias! ¡No hay más palabras! ¡Marisa, de gracias a todos los apoyos! ¡Muchísimas gracias! ¡No hay más palabras! Todos, todo el tiempo y sobre todo este último mes y esta última semana, ha habéis sido increíbles. ¡Increíbles! ¡Tú sí que eres fea! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Y así seguiré! ¡Tú sí que va a venir! Gracias, Lucia Marisa. ¡Este desahucio! Y es el hecho, ayer, cuando el viernes era una pobre señora con una servalida, el lanzamiento seguía adelante. Hoy, con 100 compañeros apoyándola, resulta que hay orden de paralización, ¿vale? Para que analicemos todo, cuál es la correlación de fuerzas. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy aturdida, muy cansada. Es que no me lo creo. No creo que haya llegado a este punto. No creo que no haya ningún servicio de ayuda. Servicios sociales no han hecho nada. Desde que presenté la petición para vivienda, hace por lo menos seis meses, el trabajador social lo tiró en la mesa y dijo, te lo van a denegar. Y ya me da por vencida. Todo lo que hace Servicios Sociales es mandarme de un lado a otro, pedirme más papeles y más papeles y más papeles. Es que no sirven para nada más que para agotarme. Es que estoy hundida. Es que no tengo ganas de luchar más. Tengo ganas de luchar más. No quiero vivir aquí porque esto es insoportable de ruidos. Lo ha sido desde el primer día, sin dejarme dormir una noche entera desde que he llegado hace dos años. Y no es que quiera vivir aquí, es que necesito un techo. Necesito un techo y no tengo medios, no tengo ningún recurso. Ningún recurso. ¿Daba un poco de fuerza que haya mucha gente fuera apoyando? Pues sí. Desde luego la oficina de vivienda y la PA, todos los que trabajan en vivienda son tremendos. Todo el mundo que me ha ayudado del barrio, de otros colectivos como DRI, o sea, me han salvado esta semana porque es que yo no me podía mover. No me podía mover. Estoy ya paralizada. Paralizada. Pero es de la otra parte. Ya, pero si están aquí los hombres, están aquí los hombres. No, 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 no. Sí, sí, porque es una mitad. Pero si apagas el día de hoy, ya no tengo condena. Todo lo tendré. Pero usted es consciente, sí, pero luego lo pide. Lo que usted es consciente es que esta señora está aguantando durante un año y pico. Y el otro piso está vacío. Y también lleva aguantando un año y pico. Y eso tiene una jeta de un duro. Y desde luego se... Usted sabe que aceptan que era 650. Pues no se queda una señora en la calle. Eso ya se lo digo yo. Gracias por ver el video.